Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlevsGamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox sobre Viva Las Bombas Antes de comenzar no olviden suscribirse, dale like y activa la campanita, bueno, comencemos Aparece del lado de una bomba, vamonos Mira ahí está, ahí está, ni me vio ¿No me dio tiempo de construir mi base? Dale, doy, dale, ¡Uy! Explota alguien acá abajo, aquí ¿Por qué corre más que yo? Casi me das, pero no No, pero ya sabe dónde estoy, mejor me voy Necesito un lugar, un lugar alto, aquí Parkour Aquí vamos Va directamente hacia él Híjole Mira ahí está, ya se parecía mucho al Damongoose, la skin de él Por las orillas Por las orillas, por la... Vámonos, vámonos Casi me das Ok, ahí está esa bomba Ahí está el de Damongoose Sí es el de Damongoose porque tiene un antifaz Llega todo rojo Mejor me sube esto acá A ver, deja visualizo 8 bombas Contra mí Excelente ¿Qué? ¿Cómo me dio desde arriba? No lo sé, tú dime Bueno, ya soy una bomba Mira cómo corro, chiquito 10 bombas 10 bombas contra 10 humanos Uno tiene un arco Pero cómo puedo comprar arco y esas cosas Alguien tiene que explotar aquí ¡Horra, pero mira! ¡Oh! Mira aquí podemos hacer una torrecita ¡No! Otra vez A subir ¡Mira que está! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota! ¡Lo destruí! Mi corazón tiene pura maldad Mira ahí quedan un montón de humanos ¡Esperita! ¡Oh no! ¡No me dio tiempo! Y 6 bombas contra 5 humanos Pero por aquí Casi me caí encima de eso ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale! Exploto Con ella Mira ahí está, le bajé la mitad de vida Voy a explotar Voy a explotar ¡Hola! ¡No! Casi le voy a explotar No más que sí le dió cuenta Es que es justo el tamaño de un bloque Nada más que mi mechita no cabe Por aquí está ¡Ah mira ahí está! Ya la vi, ya la vi Estrategia ir por acá Estrategia ir por acá, bro Tengo un palo vi A eso se le llama estrategia ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Voy a explotar esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escondido ¡Bomba gigante! ¡Nomás tengo una bebida de la bomba mano! ¡Eliminarlo! ¡Ya ganamos! ¡Bomba gigante! Yo quiero ser humano Y construir A ver, vamos a hacer una basecita muy escondida pero muy escondida Aquí No, aquí mira El techo va a ser de metal Lo voy a hacer de 3 Nada más que nadie me vea Por si no me la va a destruir Como ese Pero él igual está construyendo No me deja poner más bloques Oh no, no aparezcas aquí Una hora después Dos semanas después ¿Puedo construir una? ¿Una base? ¿Flotante? No, creo que ya no ¡Oh! ¡Sí, mira! ¡Puta! Entonces me equivoqué Ya mejor Hago una flotante Ya ¡Madera! ¡Una espada de madera tengo! No tapé ahí Así que si bien No puedo escapar por acá ¡Ah! ¡No me hiciste tanto daño! ¿Me vuelvo a esconder aquí? ¿Me vuelvo a esconder aquí? ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Armas! ¡Párate! ¡Qué teleturbo! ¡Párkul! 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 No me dieron Ahora sí Cajas, ladrillos Es que me quedé quieto Voy por el Megabomba Sal de nuevo y más rápido No, mira, a ver Tienda Pero ¿dónde está el que me mató? Si yo lo quiero explotar Ay, el amor No Parkour Casi Cuatro humanos Versus Dieciséis bombas No Lo que te da Ahorita mi base Más destruida que nada No había nadie Ah no, ya terminamos con los humanos Pero no me lo voy a poner Bueno, sí Traes a construir la grandota Se ve como de ladrillo Ya sé que No hay límite Bueno, sí hay límite Pero no No, luego, luego Hay un límite Así que voy a construir Toda la arena Así es lo que estaban haciendo Con la bomba Tan rápido me lo explotaban Que ni siquiera se caía Bueno, hasta que uno Iba a romper uno Y lo empujó Muy bien Y la torre Construí la de hierro Y alrededor Construí un montón De piedra Las bombas no pueden No pueden saldar Más de Tres bloques ¿Qué? Listo Subir Ojalá así aguante más Alguien me toca Equipo bomba Cuarentena hierba Ahora estoy el más alto Las cuarentena de arena Yo creo que voy A la otra isla Hasta por allá Si tomo la torre Sí Más de 100 bloques aquí Ok, ya se me acabaron No me quiero caer Ahí está Así me quedo quieto No, no, mira Horquilla La horquilla no se puede lanzar ¿Verdad? No No manches Ahora sí soy el más alto Pues sí me ha funcionado Pero No hay ni una bomba Ahí ya Estoy viendo Estoy viendo Como Que ahorita Un montón de bombitas Chiquitas Se me toman Y voy para allá Voy a llegar hasta Ese ¿Cómo se llama? Ramolino Ay, 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 ay Quinto que me caigo No, ma Yo dije ¿Es mi torre? No Al intento hacer lo mismo que yo Pero no pude Y ni una bomba se ha acercado a mí Una sí Una se va a explotar ahí Pero ¿Cómo me gustaría tener una lanza Y desde aquí El lanza No, no, no Porfa, porfa Porfa, porfa No, esa sí se va a ir Para mí Para mí Para mí Esa Aguanta, aguanta, porfa Uf, aguanto Aguanto La poquita barrera Que tenía Chiquitita Porfa Ay, 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 ay Siento que me lo van a tirar O que se va a tamalear Igual Yo quiero que sí Tiste el tamaño De la isla Completo Así Podemos pasar Sin problemas Al otro lado De la isla Con mi torre Oh Mira, hay una bomba Pensando si me la va a destruir O no Oh, no me la destruyó Uy Mira ahí Antes estaba hasta acá Mi torre Ahora está más alta Mira La luna va a ser límite No más Ay Un montón de De bombas Hasta que llegan las 10 bombas Ya Top 10 Está bien Está bien Top 10 Top 10 Que de top 10 Está bueno No voy a destruir Mi casa Bueno, mi torre No puede ser Uy Uy Ay, ay, ay No vengan No vengan No ¿Qué es eso? Arena 20 bloques 200 monedas Rodillo 100 monedas Me la puedo comprar Ah Hacha Redactiva Tridente Corrupta ¿Cuánto costas? Y con esto Lo matas De una Las bombas Y Eso Se puede lanzar Y pum Les das Y Desaparecen De la faz De la tierra Top 9 Top 9 Ya, ya, ya Top 1 Me voy a quedar Hasta que gane No me voy a salir De aquí Si me aviento Es capaz Que me rompo Todos los gozos No Necesito Tres Pasa Sigue en pie Mi Torre Top 7 Ok Listo 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 No No Ni te atrevas Ni te atrevas Chamongoose No Ya me lo trombo No 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 Chamongoose No Por allá Por allá Por allá Explota 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 Que pero Que no me tambale La La torre 30 segundos Puedo Puedo ganar Siendo humano Pero Se pueden juntar Todas las bombas Y destruirme Saben que ahí No me hace un tero En cuatro bombas Para destruirme No Destruy 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 DEMONIOS GOSS Eres realmente Un genio Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado No olviden suscribirse Dele like Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye Subtitulado Subtitulado Subtitulado